Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80, suscríbete. Y entramos de una vez, esto es Fuego en la Radio, estamos con la cariñosa, cariñosa que es lo que, explícame. Enamorate de ti que estoy, mi amor. No, de relajo, no estás muy en vaina de que enamorado, háblame la verdad, que tú buscas por aquí. Estaba, quedé aquí de encontrarme con un cliente. Y que tiempo tú tienes esperando al cliente aquí. Un rato, pero ya él llegó, él está por ahí. Ya él está por ahí, ¿cómo se llama el nombre de él? Es que no puedo decirlo, porque después va a ir la mujer de él, viene y lo pica. ¿Él es casado? Él me dice que sí, que él es casado. Ok. A mí no me importa Sabana, porque estoy buscando mi cuarto. ¿Puedo decir quién es? Un señor mayor ahí. ¿Por el nombre? Ya no sea un hombre cualquier. Un dominicano. Un dominicano. Cariñosa, supimos que en estos días, donde tú trabajabas, tú trabajas ya todavía, en el hotel de La Gómez Conobando. No. Donde tú trabajabas, como que sonó que a una le pegan el papiloma. Y sonó mucho que fue a la cariñosa. Yo quiero que tú desmientas si fue a ti, o si fue a otra, o si fue mentira. No, es que eso es mentira. Pues yo soy una mujer que estoy clean, que estoy limpia. Tú el que me conoce lo sabe. Antes de yo coger sonido, yo tengo todos mis videos en la red y ahí. Pero fue a otra entonces, o eso fue una mentira. Eso fue a otra, porque yo soy una mujer que yo me cuido muchísimo. ¿Y tú la conoces a la otra? Hay alguna por ahí, pero es que no merece el nombre de ella. Pues entonces eso no fue a ninguna. Eso fue una mentira que se inventaron, porque tú no sabes. Tú no sabías que te estabas inventando entonces. La que es una realidad, que en la calle hay mucha enfermedad, sí. Pero que yo soy una mujer que yo me cuido mucho, mi salud. Yo tengo mi ginecólogo personal y todo. ¿Qué una mujer tiene que usar para tener eso, clínica y fa? Bueno, por ejemplo, yo cuando veo al ginecólogo, él me inyecta. Porque a veces hay medicamentos que mi cuerpo no los tolera. Y tiene que ser por vía. ¿Cómo que se llama cuando he inyectado? Bueno, la vía esa, no me sé cómo que se le dice. Y cuando yo no quiero inyectarme, él me recomienda. O sea, los medicamentos, y ahí me voy limpiando, tú sabes. Porque yo uso protección con todos los clientes. Pues yo no lo hago sin protección con ninguno. Pero uno siempre tiene que mantenerse. Pero tú en una entrevista me dijiste que hay clientes que te han pagado dinero de más para hacerlo sin protección y tú lo has hecho. No, no, yo no lo puedo hacer sin protección. Tú sabes cómo está la situación ahora mismo. Está muy fuerte. A mí no, a mí chismas cariñosa, a muchos clientes. Ah, no, tú dijiste que te han puesto a huelé y te han pagado para eso. Sí, eso es verdad. ¿Todavía tú sigues hueliendo? No, porque yo nunca he sido hueledora. Yo lo he hecho para seguir la corriente al cliente en el momento, en la cabaña. Pero porque veo dinero de por medio. Ah, tú no eres hueledora, pero tú es para hacer el coro a los clientes. A los clientes, sí. No, porque eso te gusta. No. ¿Y cuántas veces tú lo has hecho por hacer el coro a los clientes? Varias veces. ¿Como más de 10? No, como cinco veces, algo así. Como cinco veces. Entonces, si un cliente exige un contor, ¿va incluido eso? Sí. Explícame, ¿qué es lo que un contor? Bueno, hay cosas que yo no las hago. Por ejemplo, lo que hacen los... ¿Se puede decir la palabra? No, lo que hacen los de la otra banda. Los de la otra banda. Que el motor por detrás, yo no uso el motor de atrás. ¿Por qué tú no usas el motor de atrás? No, no me gusta. Eso nunca ha sido una fantasía en mi cabeza nunca. Ok, hay un fanático ahí del público que está patrocinado por Juan Crédito. Venga acá, señor. Venga acá. Él va a hacer su pregunta a él. Ella dice que no le gusta usar el motor de atrás. Explíqueme usted. Agarre tu micrófono y hable con ella. A ti no te gusta los Bugatti, ¿no? ¿Verdad? ¿Siguen hablando ustedes? No. No me gusta. Es lo que te gusta los Bugatti. Es la única forma en la que yo puedo aceptar el motor de atrás es yo hacer lo mismo a esa persona. Por ejemplo, tú quieres que yo te dé el motor de atrás. No, no. Espérate, déjame decirte. Espérate. Yo no. Deja que ya te hable. Deja que ya te hable. Deja que ya te va a hablar. Yo puedo aceptar que tú me pidas el motor de atrás siempre y cuando tú me des el motor tuyo de atrás. ¡Ay! Hacemos el intercambio. Así tú vas a saber. Es lo que yo voy a sentir. Líder, pero... Tú tienes que sentir el mismo dolor que yo voy a sentir. ¿Cuál es el mismo dolor? A mí no me gusta. A mí no me gusta que me den el chiquito. A mí no me gusta eso. ¿Que te lo den o tú dale por el chiquito? A mí no me gusta. A mí no me gusta dale. Tenemos algún común. Me gusta darle por adelante. ¿Y por qué? Porque por adelante se siente una cosita bacano. Tú tienes un par de amigos. Por atrás suena así mismo como suena esa patana. Tú tienes un par de amigos que son de ahí que me va a conocer el nombre. No, no, no. No mentes a él. No, yo sé. Yo sé. Pero a mí no me gusta el chiquito, en verdad. A mí no me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? Me gusta el de adelante. Ah, pues ahí está, cariñosa. Le gusta el de adelante. Tenemos eso en común. Él y yo podemos... ¿Por una vez ustedes tuvieron algo que ver? Mire, mire, chantajeito. ¿Cuándo yo vi una vaina en YouTube? Mire, usted está loco ahí. ¿Ustedes hicieron algo así? Él enamorándome a mí, pero tú es que yo ando en sentimiento. Yo ando en mi cuarto, en verdad. ¿Cuánto tú le estabas cobrando? Él andaba con su fund de cuarto. Entonces, como yo sé que él tenía dinero, yo le dije, son tantos. Entonces, como le dije la cantidad, como él está caño, en fin, prefirió no hacer nada conmigo. Pero aquí no hay una gente que dé más que yo. Yo soy el hijo de Emma Balaguer. Aquí nadie da más que yo. ¿Quién es Emma Balaguer? La esposa del presidente Balaguer. El hijo de Emma Balaguer. Por eso yo siempre he dicho, si a juntar lo que me dan, Balaguer y Corporan, eso era lo que me daban. Ay, esa gente sí daban. Líder, ¿qué usted puede hacer? ¿Qué político usted le recomienda a la cariñosa? Para sacar a ese mundo. Bueno, yo te voy a decir algo. Ahora mismo están apareciendo muchísimos trabajos. Y yo te voy a decir algo también, tontón. Tontón, en la forma que ya se gana el pan de cada día, nadie puede criticar eso. ¿Tú sabes por qué? Porque si uno critica eso, uno agarra y critica eso, ¿tú sabes qué pasa? Que la crítica cae sobre uno y todo el peso sale sobre uno. ¿Tú me entiendes? Entonces, si ella es la manera que puede sobrevivir haciendo su diligencia, que la siga haciendo y que no se detenga. Pero algún día todo tendrá su consecuencia. ¿Qué sentido? Ella está a tiempo de salir de esa vida. Está a tiempo. Predíquese la palabra de Dios, Oliver. Predíquese. No, que yo no soy cristiano, pero creo mucho en Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, predíquese su conocimiento. Y uno no puede relajar. Uno no puede relajar con la palabra de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque después, en las redes, uno va a quedar como un ridículo. ¿Qué mejor consejo que el que te das tú mismo? La gente me ha despreciado. A mí me tiene como loco. Soy loco, eso es esto. Pero yo le he demostrado a la gente que yo sí puedo con valentía y poniéndome para los míos positivos. Es verdad. Entonces, ustedes despreciaban al líder. Lo tenían como un loco. Aunque todavía él sigue siendo el mismo loco. Yo sí soy el mismo loco, pero tú sabes que yo soy un chinchín. Un chinchín menos. Un chinchín menos de mi loquera. Claro. Entonces, cariñosa, te veo sin ánimo. Actívate. ¿Por qué no te diste dos? No escuchándolo, es lo que... Ahora, responde tú a Lobe. Toma. Como te iba diciendo, él como tacaño... Él dice que no es un tacaño. No le crean a esas mujeres que están viendo esta entrevista. Ese hombre no camina. Se busca a todos los cuartos del mundo. Si usted quiere hacer un coloco... Yo tocaste lo mío aquí. Yo tocaste lo mío aquí. Oye, que yo no caminé. Yo tocaste lo mío aquí. ¿Y para qué? Oye. Tú fuiste que te me tiraste a mí invitándome a salir. ¿Cómo que yo fui que te inviste ahí? Claro que sí. Oye, cortame eso. Es producción, corte eso ahí. Corte eso. ¿Cómo así que usted se le tiró? Ey, tú sabes que yo no soy de ahí, oye. Tú sabes que yo no soy de ahí. Tú sabes que yo no soy de ahí. Tienes... Tenía tres días seguidos cayéndome atrás. ¿Cuánto? Frenándome allá en el 3D. Diciendo que quiere estar conmigo. Entonces, como él no quiere pagar los cuartos, yo no pudimos hacer nada. Yo le estoy diciendo hasta que tú no fuertes los cuartos. No puedo hacer nada. Mire, mire. Usted estaba rápido. Desde que vimos la cariñosa, párate, párate, párate. Tú mismo le dijiste. No, usted fue que me dijo, va a ir a buscar a esa persona para entrevistarla. Ya eso fue lo que usted está haciendo. Pero usted, esa persona que está ahí, si ella le dice que es gratis, ¿Usted entra? No, no, yo no entro. ¿Por qué? No, porque yo no entro. La que no entra soy yo, pues yo no trajo gratis. Yo la respeto a ella. La que no entra es tú. Claro, yo no trajo gratis. Yo la respeto a ella. ¿Usted la respeta? Sí, yo la respeto a ella. ¿Y tú lo respetas a él? Sí, pero es para que me pague mi cuarto. Es que ella lo canta. ¿Si te paga tu cuarto? En papelito. Claro que sí. Ella anda en papelito. En papelito que ella anda. Ella no anda en sentimiento. Ella no anda en sentimiento con nadie, con gente. Ella lo que está en cuarto es. Hasta tú también. Tienes que pagarme mi cuarto, si tú quieres hacerlo también. Es que yo no quiero eso, pero todo el mundo tiene que ir a su cuarto. Claro que sí. Señores, estamos como, no sé cómo que estamos, pero estamos. Ya ustedes saben que La Vuelta es Juan Crédito, Fuego en la Radio, Tontón 80, La Cariñosa. Mándale un saludo a tus cariñosas, a tus amigas. Así mismo, a todas mis amigas que sigan trabajando y que se sigan buscando. Están buscando su cuarto, que el dinero es La Vuelta. Todos los problemas son con dinero, así que denle para allá. Ya ustedes saben. Un consejo para esos tigres bacanos, que les gustan llegar a los coros y no ponen un peso. Como tú. Yo les voy a decir algo, no como yo. Como tú haces. No como yo. Atención esos tigres bacanos que van a los coros y no ponen un peso. Te me bebe la bebida, te me come lo mío, te me goza lo mío. Y después hablas mal de mí, a ti tienes que llevarte el mismo diablo. Se quiere comer a la mujer después. Y quiere cogerle a la mujer también. ¿Qué es lo que es? No son amigos de nadie. Tú lo que eres un azaroso si tú haces eso. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete.